El es un artista con un estilo único, es poseedor de un gran talento y un gran representante del género banda. Su carrera ha estado llena de grandes triunfos y sobre todo de muchos éxitos, por lo que gracias al cariño del público se ha convertido en un millonario de amor. No alcanza para la renta, mucho menos pa' viajar. Pero sobre todo, en el orgullo de su tierra, Sonora. Porque tú no teniste. Al escenario de Palabanda Night Show llega el Shaka de Shaka's, Sergio Vega. No alcanza para la renta, mucho menos pa' viajar. La comida en nuestra mesa es poquita, pero es exquisita y real. No hay en la casa cortina, ni joyas en el cajón. Pero tengo una fortuna, porque como a tú no hay ninguna, me llenas los bolsillos del corazón. No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegantes, perfumes y portados de un buen reloj. Tus besos saben mejor. No hacen falta billetes de amantes, ni cenas en el más moderno y fino restaurante. Me basta con mi vida de soñador. Yo soy bien trabajador, soy millonario de amor. No hay en la casa cortina, no venos pa' viajar. Pero tengo una fortuna, porque como a tú no hay ninguna, me llenas los bolsillos del corazón. No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegantes, perfumes y portados de un buen reloj. No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegantes. No hacen falta billetes de amantes, ni cenas en el más moderno y fino restaurante. No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegantes, perfumes y portados de un buen reloj. No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegantes. No hacen falta billetes brillantes, ni cenas en el más moderno y fino restaurante. No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegantes, carros de lujo ni chamarras de piel elegantes. Gracias por ver el video.